Pedro Ortega, el sector Zona Franca dio a conocer que dicho sector ya están implementando planes estratégicos para contrarrestar el coronavirus. Entre ellos, si el colaborador presenta fiebre, es enviado a sus hogares por más de cinco días con goce de salario. Hablando con cada uno de los trabajadores sobre la manera de lavarse las manos, esa es la primera medida que se están tomando, también las empresas están poniendo jabón, también están poniendo en los baños alcohol líquido y también gel, pero también algunas empresas ya compraron pistolas láser para detectar si una persona va con más de 39 grados, son devueltas a sus casas por una semana y esos trabajadores la semana que van a estar en su casa van a estar gozando de su salario. Otra empresa también, a todos los trabajadores también con estas pistolas láser, a la hora de la entrada también están tomando la temperatura y como también hay un compañero también que vino de Colombia sindicalista, entonces la empresa lo mandó 15 días a estar en su casa y cualquier, porque venía de Colombia, entonces también como funcionarios también de empresas que están viniendo del exterior, en los países donde están contaminados, entonces las empresas están tomando la decisión de enviar a estos funcionarios de las empresas a 15 días o una semana, verdad, a total aislamiento. Ortega agrega que con la materia prima aún no han tenido problemas de escasez. Hasta el momento, verdad, ninguna orden de compra en los Estados Unidos, de las grandes tiendas y marcas, no ha habido ninguna suspensión, todo sigue trabajando acá normal, ya todos los insumos que venían de China ya entraron a Nicaragua, por lo tanto está normal todas las empresas de zona franca, verdad, porque la mayoría de los insumos vienen de Estados Unidos, Guatemala y Honduras, pero ahora el otro problema es que se han cerrado ya fronteras como Honduras, Guatemala, pero creo que las empresas tienen, algunas empresas tienen para tres meses, para estar con los en bodega, verdad, tienen bastante activo. Noticias 12, Darlen Tellez.